Buenas noches, estamos aquí en Los Ángeles, aquí con Plan B, el dúo del Sex. ¿Cómo se sientan aquí en este fenómeno? De verdad, bien contentos, porque hemos viajado el mundo entero y no habíamos tenido la oportunidad de venir a Los Ángeles en esta segunda ronda, como digo yo, desde que salió la producción A So Pleasure, nos sentimos bien contentos al ver que se llena la persona, bien contentos de la que sí. ¿Y qué más de ustedes? ¿Para dónde van ahora después de aquí? Vamos para Chicago y Clipbank tenemos y Perú también. ¿Tienen empezado a volver a Los Ángeles de nuevo? Claro que sí. Si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto, se desespera, pese a que con otra estoy haciendo lo que él hacía. Ella, 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 ¿cómo loemary? Ella, ella, ea, 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 como tu mente maquinea. No más peleas, no más peleas, tú te sentías bien segura, bien segura, de mi amor se te olvidó, que nadie manda en su corazón, ahora me pida amor, y no tengo, en el tiempo que me pediste se me molestó. No colaste, ni cartas, ni flores, confiaste, I'm sorry, yo no lo mate, mucho tiempo gasté, no lo utilizaste, solo me quería con un cuate, dime lo que tú te crees. Si tengo otra gata, eso no es de interés, no te concentrán, te crees, solo hablemos de sex, que ahora te oye mi ex, si no le contesto, se desespera, piensa que como te estoy, haciendo lo que le hacía ella. Ella, 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 como tu mente maquinea, cuando ella mía estoy, mujer, no quiero más pelea, no más pelea. Si no le contesto, se desespera, piensa que como te estoy, haciendo lo que le hacía, ella, 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 como tu mente maquinea, cuando ella mía estoy, mujer, no quiero más pelea, no más pelea. Y yo te dije que te iba a volver pa' atrás, que nadie como yo, que tú te iba a tratar, que estaba seguro que no estabas equivocada, pero tú decidiste con la vida volar. Y vuela, 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 si quieres probar, dale prueba, si no vale la pena, mejor que se muera, que yo sigo tranquilo, gozando de la buena. A mí tú no me vengas a montarle esa escena, a mí tú no me vengas con cuentitos de novela, tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera, que lo que tú querías, lo que haría en otra cara. Si no le contesto, se desespera, piensa que como te estoy, haciendo lo que le hacía, ella, 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 como tu mente maquinea, cuando ella mía estoy, mujer, no quiero más pelea, no más pelea. Si no le contesto, se desespera, piensa que como te estoy, haciendo lo que le hacía, ella, 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 como tu mente maquinea, cuando ella mía estoy, mujer, no quiero más pelea, no más pelea. El hospital gay, el productor, de estos dos productores, productorcitos, house of pleasure. ¡Junto! ¡Ok! ¡Cienci imagine! ¡Lombe! ¡Pina Raco! ¡Gay! ¡El rey! ¡House of pleasure! ¡Ve! Venando en caramel sin una mesa de en bó. Ven a como un solita mansita se roba el show. Mientras que el DJ le ponió un DJ, un DJ, un DJ, un DJ. Y ganarita, ganarita, comento la función. Comento que te diga que estuviste en acción. Venga que dijo el DJ que tuvo la sesión. Pa' bajar la sesión, date dos cachas de flor. Alejandra va por encima, no se quita. Tengo el P12 que su cuerpo necesita. Tengo el puré que su boca solicita. Me tiene el ojo loco, pues la pongo loquita. Hacia arriba la acaricia, o bajo de tu castolita. Con su servicio que tengo por tu guardita. La rica de tu pecho es lo que tu cinturita. Pa' que ella te juzgura, ella es mi currita. Nos vamos a fuego, donde el cuerpo lo perdita. Le doy pal duro, pal oscuro y se me excita. Le doy más duro, pues que duro, pa' me grita. El zorro me la corro, pues lo amerita. Maní se venga, sin ponerme yo la besa. Como le grita se trajo a su media hermana. Su media hermana, Juana loca en la cabeza. Cuando baila prima, besa el tempo, prende a marihuana. Maní se venga, sin ponerme yo la besa. Como le gusta que trajo a su media hermana. Su media hermana, Juana loca en la cabeza. Juana baila, Juana besa el tempo, prende a marihuana. Vale, que el humor le llegue a la cabeza. Y que lo combine con cerveza. Buena solita, busca sorpresa. Buena solita, busca sorpresa. Buena solita, busca sorpresa.